¿Estáis preparados, chicos, para el despegue de vuestra PlayStation 5 al planeta Sony Air, al planeta donde las temperaturas son extremadamente brutales? Hoy vamos a hablar rapidito sobre el rumor, el por qué Sony todavía no nos ha habilitado el puñetero slot de almacenamiento para que podamos ampliar esa fantástica unidad SSD ultra rápida de interfaz NVMe. Hay gente que dice que esto, la calor que va a desprender va a ser extremadamente fuerte, por eso Sony todavía está mirando cómo lo tiene que hacer para poderlo habilitar a través de una actualización del software y que el calor no nos funda la consola, o sea que no acabemos literalmente con la consola en llamas, que esto es lo que se está rumoreando, que después de un poquito más de medio año ya que ha salido la consola de mercado, todavía no haya una solución a este slot. Solución hay, pero es el motivo del por qué tanto tiempo después todavía no podemos utilizar un simple puerto para poder conectar nuestra unidad ultra mega rápida, cara, también hay que decirlo. Aquí tenemos el slot, como veis tenemos los diferentes tamaños, no de largo, sería 110, 80, 60, 42 y 30. A los lados se puede ver como una especie de metal, creo yo que para disipar un poco el calor para que no se vea los plásticos no funda el plástico de nuestra videoconsola. No, no lo sé chicos, pero es muy raro que esto tan simple todavía no nos lo hayan habilitado. Ay, 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 que esto aquí cerrado puede coger una temperatura espectacular chicos, no sé si llevará un módulo de disipación aparte de conectarlo ahí y encerrarlo, no lo sé. En Xbox, para repasarlo, sabéis que tiene una ranura pues externa, un slot en el cual es simple pinchar una tarjetita de expansión de un tera o dos teras extremadamente caras, hay que decirlo, pero es fácil y sencillo. También sé en una review de Digital Foundry creo que dijeron que también alcanzaba una buena temperatura, ¿no?, este puerto de expansión trasero, pero que no era nada que nos pudiéramos asustar. ¿Creéis vosotros que Sony Playstation, al no haber habilitado esto todavía, se ve que no tenían la consola totalmente lista para su lanzamiento? ¿Qué opináis vosotros de esta cosita tan rara que está ocurriendo que no nos lo quieren habilitar chicos? Así que nada, esto es la información de hoy, espero que os guste, que le deis like, si os gustó sobre todo. Gracias por ver el vídeo, suscribiros si queréis, os gusta el canal, el contenido. Campanita si queréis notificaciones para los siguientes vídeos. Que tengáis un buen día y nos vemos en el siguiente Cracks.